Buenas tardes, bienvenidos, bueno, lentamente Lamba se va acomodando para entrar de nuevo en esta cuarentena, esta tortura estricta que estamos viviendo, estamos viendo imágenes tremendas de las autopistas que empiezan a colapsar en la vuelta, estamos viviendo este espantoso déjà vu, ¿no?, que nos hace regresar, yo te diría, los últimos días de marzo, esto es en vivo, ¿no?, una ciudad que parecía vacía a la tarde, hoy se la ve absolutamente colapsada, mucha gente con miedo a pisar la calle, estado policial de vuelta, comercios cerrados en la ciudad de Buenos Aires, catarata de retenes, mostrame, mostrame lo que está pasando en vivo, mirá la cantidad de autos en lo que es la plena vuelta, 18 horas, un minuto, al principio era raro, ¿no?, pero por lo menos tenía la adrenalina de lo nuevo, ahora es una sensación, qué sé yo, de opresión conocida, insoportable, pero hay que cumplirla, estamos acá para decir que hay que cumplirlo, por supuesto, ¿qué está permitido?, ir al supermercado, otra vez esta vida, ¿no?, otra vez esta vida, volvimos a marzo, ir a la farmacia, el delivery y comida para llevar, ir al banco, ir al hospital, a la clínica privada, qué poquito, ¿no?, estas 10 cositas solamente, el paseo de una hora con los chicos, pero solamente los fines de semana, ir a la veterinaria, la vigilancia privada, la industria continua y los servicios funerarios. Fuera de esto, se terminó la vida en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿qué está prohibido?, los 10 mandamientos que están prohibidos en el AMBA, no comercios, nada que no sea esencial, una mueblería está prohibida, la actividad física, señor Morando, usted no podrá correr esta noche en el AMBA, profesionales liberales, el abogado, el contador, el escribano, sigue sin poder trabajar, se terminaron las mudanzas, qué poco duró, restaurantes y bares, empleadas domésticas, trabajos informales, plomería, albalinería, electricidad, nada de esto está permitido, deportes profesionales, bueno, algunos quieren jugar al pádel, por lo visto, pero no se puede, muchachos, créanme, bueno, salvo que seas ministro de la Ciudad de Buenos Aires o secretario en Tigre, que al parecer esa gente tiene una cuarentena VIP, una cuarentena, está la cuarentena de los boludos que somos nosotros, que la estamos cumpliendo, y la cuarentena VIP para ellos que pueden jugar al pádel, pueden hacer fiestas, viste que Facundo Moyano hizo una fiesta en Puerto Madero, está la cuarentena de los tontos, la que lo cumplimos nosotros, que acatamos, que nos ponemos la máscara, nos ponemos el barbijo, cumplimos el distanciamiento, y está la cuarentena de los poderosos, de los políticos, ¿no?, que hacen lo que se les canta. Bueno, te decía, eventos masivos, cine, teatro, boliches, museos, fiestas, nada, y hoteles con fines turísticos, tampoco. El objetivo es vaciar de gente la Ciudad de Gran Buenos Aires, yo no sé si lo van a lograr, sacar a la gente de la calle, meterla en la casa, por lo menos hasta el 17 de julio. ¿Cómo desincentivan el movimiento entre capital y provincia? Te lo adelantamos la semana pasada, están levantando, lo estás viendo, una muralla entre capital y Gran Buenos Aires. Dame el mapa a los accesos, esto está pasando ahora, de los 93 accesos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, solo 20 están habilitados, por eso está colapsando todo. Esta es la explicación gráfica de por qué está colapsando todo hasta ahora. Solamente 20 están habilitados para todo tipo de vehículos, otros 20 están semi-habilitados, ¿qué significa semi-habilitados? Que es solo para personal de salud, seguridad y camiones, y hay 26 que son peatonales y 27 que están cerrados. Dame imágenes de autopistas en estos momentos, porque lo que viste recién te lleva, bueno, esto es la calle, de la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo, esto es General Paz y San Martín, ¿ves? Te lleva a entender por qué hay tanta gente, esto fue más temprano, colapsando las autopistas. Y esto es ahora. ¿Ves? Acá tenés la explicación, o la consecuencia, mejor dicho, de la explicación que dábamos recién, que es una cantidad de gente infernal, en muy poco espacio, toda junta aglomerada para salir. ¿Cuánta gente circulaba la semana pasada en el AMBA? Un millón de personas por día. Este es el borrador de Mario Meoni. ¿Cuánta gente circulaba en cuarentena estricta? 700.000 personas. ¿Cuánta gente debería dejar de circular? 300.000 personas. Son los cálculos que tiene el Ministerio de Transporte. De esta manera, Argentina se convierte en uno de los países que más restringen la movilidad personal del mundo entero para combatir el coronavirus. De verdad te lo digo. Mirá, informe de la Fundación Mediterránea, en base a la Universidad de Oxford. Esto es un ranking donde cero es ninguna restricción y 100 es máxima restricción. China, Italia, Perú, Argentina, Ecuador, India, Francia, Paraguay, Israel, Colombia. Argentina es el cuarto país del mundo con más restricciones a la movilidad. Ahora bien, este endurecimiento de la cuarentena llega en el peor momento económico y con cuatro sectores de sociedad claramente olvidados. Quiero hablar de los olvidados. Acá están, estos son los olvidados. Trabajadores autónomos, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, programadores, médicos, trabajadores monotributistas, los que prestan un servicio sin relación de dependencia, los informales, plomero, gasista, albanil, todos en el horno. Y el dueño de un comercio. Nos detenemos por un segundo acá, rubro comercio. Fíjate, 350.000 negocios van a cerrar en AMBA hoy. Hoy, mañana, el miércoles, por la vuelta a la fase 1. Según Fede Cámaras, 350.000 negocios. Hay 100.000 locales con riesgo de cierre definitivo. O sea, que nunca más abran. Esto significaría el cierre definitivo, insisto, de 100.000 comercios. Pensá que cada local comercial tiene en promedio, no sé, ahora me dirá, Damián, 3, 4 empleados, ponele, la persona que atiende, la persona que limpia, la persona que repone la mercadería, a eso sumarle todo el trabajo indirecto que genera un comercio, el camión que abastece, la seguridad privada, las camaritas, los proveedores, el seguro, todo eso se liquida, todo eso se cae multiplicado por 100.000. Con lo cual, pero vuelvo a los sectores, vuelve a la placa anterior, olvidados por el Estado en el peor momento de la pandemia. Trabajadores autónomos, te repito, monotributistas, informales y comerciantes, todos ellos con ingresos cero durante 100 días tienen que seguir pagando impuestos. Vos seguramente que estás del otro lado en tu casa viendo esto, sabés, porque la clase media y trabajadora argentina es así, se queja, insulta, toca la cacerola, somos quejones, salen a la calle, pero nunca, nunca, nunca deja de pagar las cuentas. Hay algo cultural, hay una tradición que es impresionante de cumplimiento fiscal, yo te diría única, única, una clase media tan sufrida que igual el tipo va y dice yo no quiero tener deudas, no me gusta, mi viejo me enseñó, mi abuelo me decía, yo pago las deudas. Es muy argentino y es muy bueno esto. Se acaba de conocer el reporte que hace todos los años el IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal, esto es muy para nosotros, ¿no? Un trabajador asalariado formal en Argentina tiene que trabajar entre 181 días y 214 días para cumplir con todas las obligaciones tributarias de los tres niveles del gobierno. Te lo traduzco porque había mucho texto ahí. El día de la independencia tributaria llega entre el 28 de junio, o sea, ayer, y el primero de agosto. Todo lo que está en rojo lo trabajaste para el Estado. Todo lo que está en rojo. Un argentino tiene que trabajar medio año para el Estado y medio año para su familia, con la novedad de que muchos de ellos este año no tuvieron ingresos, con lo cual, no sé, están sacando plata de los ahorros, de pena, para pagarle al Estado. O porque tuvieron el negocio cerrado o porque no pueden ejercer su actividad de manera normal. Abogacía, psicología, escribanía, limpieza, docencia, plomería, camarógrafo, lo que sea, lo que sea. Ahora, ¿qué te dice el gobierno? Te dicen, para un cachito, no seas golpiste, todo eso. Tenemos tres apoyos económicos. Uno, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. Con eso, bueno. Dos, los ATP, la Asistencia al Trabajo y la Producción. Y tres, los créditos a tasa cero. Yo digo, muchas gracias. ¿Es suficiente? Me ahorro la respuesta. Con 10 mil pesos no te alcanza ni para comprarte un kit de herramientas caseras, muchachos. Con 10 mil pesos no llegás a comprarte 100 dólares. Con 10 mil pesos no te alcanza para comprarte la computadora portátil más vieja y más básica de todas para laburar desde tu casa. Nadie está en contra de la IFE. Estamos a favor y lo agradecemos. Ni siquiera corresponde, pero lo agradecemos. Pero está claro que no compensa 100 días de inactividad. Es básicamente una asignación de supervivencia. Es sobrevivir. Te sirve para ir al supermercado a comprar una canasta básica de alimentos. Hoy, 10 mil pesos es para comprar comida. Pregunta que hizo la consultora CERX. ¿A qué pensás destinar tus primeros ingresos cuando termine la cuarentena? Bueno, 6 de cada 10 más todavía a pagar deudas atrasadas. ¿Entendés? Te das cuenta que la sociedad argentina no tiene en la cabeza ni las vacaciones, ni arreglar la casa, ni comprar el autito, ni el electrodoméstico. La mayoría necesita saldar deudas para sobrevivir. Pensá que Argentina es la sexta economía del mundo que más va a caer durante 2020. El Fondo Monetario pronostica que se van a perder 10 puntos del PBI solo superados por España, Italia, Francia, México y el Reino Unido. Mirá lo que pasó hoy con abril. Hoy tuvimos el dato del INDEC. Es un abril absolutamente negro, si querés lo podés mostrar, con, si no me equivoco el número, era menos 26% el indicador de actividad económica que se llama EMAE. Menos 26%, un abril absolutamente negro. En fin, por eso, cuando algunos nos dicen que la gente se está aburriendo, me parece que no entienden la dimensión social del problema que está viviendo en el país. Digo porque el otro día, acá tenés los abril, ¿ves? Menos 26%. Este es un dato que se acaba de conocer a las cuatro y pico de la tarde. ¿Sabés qué? Es el número más alto o más bajo desde el año 1900. ¿1900 qué? Te preguntarás vos. 1900. 1900. 1900. Desde ahí hasta el 2020, son 120 años, nunca, ni en el 2001, había habido una caída tan profunda de la economía. Por eso digo, cuando Ginés dice aburrimiento, no es aburrimiento, señor ministro. No es embole, no es fastidio, no es que estamos aburridos jugando la play en casa, ese no es el problema. Prefiero pagar el costo del aburrimiento y el encierro. No, no. No es aburrimiento, no es hartazgo, no es pesadez, no es incomodidad, es desesperación. Opiniones libres, hechos sagrados, señores, bienvenidos.